¡Hola! Vamos a continuar con Xenoblade que definitivamente no hemos tenido que reiniciar el live stream porque estaba mal la configuración de Windows y he tenido que cambiarla ¡Es mentira! No ha pasado y se me iba a joder la captura si no lo llegó a cambiar afortunadamente ha sido al principio y definitivamente no ha ocurrido y no ha pasado un cuarto de hora además ¡Así que! Xenoblade estamos en el pueblo de... ¿Cómo se llamaba exactamente la raza esta? Terminator ¿Por qué no? De robots, humanos y me han dado a Fiora Bueno, a Fiora me la dieron bastante antes, pero bueno, da igual ¡Fiora! Entra al equipo Personaje En lugar de Ricky ¿A quién pretendo engañar? Ricky, que te den Es más ¿Aumentamos la amistad entre Ricky y Fiora? Creo que es necesario y ponemos delante del equipo a Dunban sin camiseta ¿Es la clave para la victoria? Creo que es la clave para la victoria ¿Qué equipo yo? Porque ya tengo a todos los personajes del mundo y entonces hay muchas combinaciones a cada cual más ridícula ¿Puedo duplicar a Ricky para que salga tres veces en el equipo y que le den a la robot? Es una posibilidad ¿Dumban sin camiseta? Es que es Dumban sin camiseta y la máscara del zorro que no le pienso cambiar tampoco igual que a Sul las plumas de la cabeza Las cosas como son Llegaremos al final del juego y Sul tendrá las plumas en la cabeza a no ser que me den otras plumas de otro color ¿Vale? Que sean más ridículas Una de dos Así en plan color arcoiris En plan papagayo El detrás de la cabeza Así para arriba o algo Si no llega Si no se da ese caso Sul tendrá las plumas en la cabeza y Dumban sin camiseta Espero que me vuelvan a dar algún traje de estos de de ir en bolas técnicamente Sul delante Como hay muchos robots todavía Necesitas hacer gemas Eso necesito es un término relativo O sea No es una cosa que necesite Puedo hacerlas Pero eso sí me apetece Ahora mismo me apetece Pero si no no las haría De hecho No, no las llegué a hacer ¿Hago gemas de nivel 2? Todo el mundo está deseando que hagan gemas de nivel 2 ¿A que sí? Y sin mirar lo que salga No Pues esto Y lo que no se convertirán Un Ay Se me ha olvidado mirar Tienen amistad ya de por sí Fiora Y Y Y este Y Sulc Míralos Que enchufados Tienen ya ligeramente amistad ¿Cuál es mejor? ¿Azul o verde? ¿Tiene más amistad con Sulc que con Que con que con Doomban? No están forzando el romance nada en absoluto Es mentira O sea No te Pues Los dos Hacer cilindros y mierdas Había que machacar el botón ¿No? Aunque no tenga la amistad al máximo sea menos suficiente que a lo mejor que Doomban y Rey O sea que Quiero decir que Rey y Sulc lo hagan Quiero agilidad Que le den por culo además Y esta que XL Y mejorará ¿Puedo conseguir 27 millones de cilindros gracias a la tía? Esta Hostia Pues la tía de primera opción no está mal Que los cilindros son buenos Ahora mismo lo he hecho con las de nivel 2 para hacer un poco el imbécil y realmente no hacer nada que merezca la pena porque los de nivel 2 me los puedo restregar por el ojete ahora mismo y también me iban a dar un poco igual Lo que tenía que hacer son de 4 Pero bueno da igual Tengo cilindros de 4 ¿Cuándo he hecho yo todas estas cosas? Lo que pasa es que de 4 tengo poquitas No sé si voy a poder hacer muchas cosas Roble puedo hacer Incluso a lo mejor puedo hacer manto telúrico si me pongo De hecho No puedo hacer roble pero 97 es casi un 100% El título dice Persona 3 Mentira Lo actualicé Estáis mintiendo y si no lo voy a actualizar otra vez Twitch va como el culo La culpa La culpa es de los medios Es todo publicidad engañosa No os dejéis No le hagáis caso Deco Voy a intentar hacer roble que me saldrá y manto telúrico que no sé qué mierda Por ahora voy a seguir con la combinación ¿Y si lo hago al revés? Fiebre plus Atroz con fuego vivo Artista con fuego medio y atroz con fuego bajo Pues te puede ser un poco a la mierda el robot O sea ¿No debería la robot ser especialista en todo? Es un robot Tendrá sistemas de medición y yo que sé giroscopios y mierdas que le digan El fuego está estupendo ¿No? Voy a utilizar la combinación Tío Iros a un motel Tío Además es torpe en fuego medio y fuego bajo pero es que la otra es atroz ¿Qué demonios es eso? Por lo menos este es mediocre en un par de cosas y artista en una Rain Contigo si que hago la gema guays Vamos a tirarle ahí al máximo A ver si alguna me sale ligeramente mejor Eh por un pelo Dos quemas Seguir haciendo movidas Puedes hacer Puedes llevarlo al estado más más Si lo sé Puedes hacer gemas super guays que son Creo que no se llaman más más en español Se llamaban Tenía otro nombre Sé que no era más más Era otra cosa Si consigo hacer una gema buena Me acordaré como era el nombre porque era ligeramente distinto Oye escudo etérico y defensa etérica Puede que no sean malas cosas de hacer Lo que pasa es que no tengo combinaciones De nivel 4 no tengo muy buenas combinaciones porque no tengo tantas piedras como de 3 Que es absurdo lo que tengo de 3 Escudo físico puede que no sea una idea totalmente estúpida Si consigo esta de 130 a lo mejor puedo hacer las super guays Si me sale el fuego vivo y con estos dos tontos lo hago Colecciónpedia La colecciónpedia no existe Es mentira Puedo hacer una cosa no dos Ves puro Era puro y puro plus Pero no era plus plus No era más más Pero creo que es que se llamaba más en uno y luego más más en otro Pero en español solamente era puro y puro más O puede que me lo haya inventado ¿Qué más da? Pero he conseguido dos gemas de nivel 5 Y ya está En otras palabras seguir haciendo mierdas Revivir suena bien ¿No? No lo voy a poder hacer pero lo pongo ahí de relleno y si hago cilindros pues tampoco están de más ¿Y qué quiero hacer de verdad? ¿Escudo físico? ¿Por qué no? Con esto voy a tirar para adelante Me van a salir un par hechas y un par de cilindros o un cilindro y ya está No voy a conseguir ninguna super hecha Pero por qué es que hay que tener mucho de lo mismo y no tengo mucho de lo mismo Tengo Un poco de todo Pizcas pajas Mira he conseguido hacer las tres gemas Ya está De nivel 4 no va a ser de 5 pero da igual Colecciono, colecciono todo pero claro no hay tantas cosas No hay tantas piedras que lamer Por piedras no es Si hay alguna cosa que hago en el juego este es lamer piedras Otra cosa me podéis acusar que no haga pero lamer piedras Vamos Lucharé con vosotros en las calles si me decís que no hago suficientes que no lamo suficientes piedras Por piedras no va a ser Todas de nivel 4 que existían hasta aquí las he lamido Oye no me dejes el frío al 99 vale gracias Y hasta más movidas de nivel 4 que no les pienso poner a nadie Si es que las que tengo de fuerza ya están de fuerza y estas son cilindros ¿Algunas de 3? Tengo por ahí unas cuantas de... No esto es fuerza abajo A ver si consigo algo de fuerza Fuerza Y fuerza 125 podría ser mejor Si le meto anti-yugo también Puede que saque anti-yugo pero ardor inicial Tengo un cilindro de fuerza esto es bueno y esto es incluso mejor Vale pues ya está Lía A seguir haciendo piedras ¿No queréis ver cómo hacemos gemas y piedras? Creo que más entretenido lamer las propias piedras que no hacen las gemas Pero bueno Tienes menos piedras lames menos piedras Me cago en la hostia Ya está O sea Voy a descubrir dónde vivís y voy a tener que ir a vuestra casa y os voy a tener que amenazar ¿Vale? A lo mejor os despertéis con una cabeza de un caballo o algo así entre las sábanas No lo descartéis ¿Vale? Porque no podéis acusarme de no lamer suficientes piedras Antisilencio que tengo por aquí Agilidad puede que me sea útil Un día de estos de la semana Y si pudiera conseguir que fuera más de 116 Tal vez Aquí tengo un 75 Y eventualmente 128 Algo es algo Por ahora seguiré haciendo la combinación con esto porque son los únicos dos que están que no cagan Madre mía Como los lleva a todos los combates juntos Van de la manita Pues tienen ahí el super amor Que ni siquiera es amistad Es que es amor Platónico o no Ya veremos No he conseguido un 200 Pero bueno Un cilindro Algo es algo Lamer piedras es más importante que la historia Es el final del juego El jefe final tiene detrás una piedra Voy a conseguir pasar de él para lamer la piedra Que lo sepáis Si en el vídeo sale lo típico Te muestran ahí de fondo el decorao Y en el decorao hay una piedra Pasa del jefe y lameré la piedra Vamos Y a lo mejor es el final alternativo No lo sé Probablemente lo sea Roble No me vendría mal Para defensa Con el tío este 113 Puede ser más No puede ser más de 113 Pues tendré que Conformarme Con un poco de suerte la podría hacer pura Ya veremos Que me dan dos ¿No? Si lo hacía pura o si no hacía pura me daban una mejorada Y si lo hacía puro más me daban dos mejoradas ¿Eh? Me cago en lo que deja el 196 Seis inútiles Madre mía No es culpa mía Son estos que no saben cocinar piedras Tanto que las lamo Menos de sangrado Nah No me hace mucho sangrado Veo un XL No veo por qué no Y visión nocturna EA Con esto me vale Dos ochentas Con lo saco Dos piedras Intenta crear De diferentes Atributos Coño Estoy creando De todo Pero empiezo Por un orden Primero Ataque El ataque Siempre es bueno La voy a crear Todas No se va a quedar La piedra Sin ser Deslamida Supongo Ardor inicial ¿Por qué no? Y viene con un poco De fuerza de regalo ¡Eh! Ataque doble ¿Qué mierda Es ataque doble? ¡Quietos paraos! Ataque doble Suena bien ¿No tengo más De ataque doble? Algo tiene que haber Algo habrá ¿No? 10% Ataque doble Eso no va a salir Nunca jamás En la vida Pero cuantas menos Posibilidades Meta Más posibilidades De que el ataque doble A lo mejor Suba Quiero ataque doble Porque suena bien Y suena atacar Dos veces En lugar de una Eso es un 200% De eficiencia Y eso suena bueno Pero es que ya tiene Ardor inicial Voy a meter más Ardor inicial Y creo que lo voy a dejar Como estoy Por lo menos Hacer un cilindro Del ataque doble Si no lo puedo sacar No sé si tiene sentido Lo que estoy diciendo Pero da igual Lo intentaré Hacerle fuego Al máximo Por Dios Podéis haberle metido Un poco Al ataque doble No os voy a mentir Tampoco Pero se me queda Con 51 o algo así 51% Al ataque doble Ya es algo Si consigo Al ataque doble Por ahí A lo mejor Puedo cocinarlo bien Una pregunta Vale Que puede ser una tontería Bastante grande Si cojo yo mi movida De ataque doble Lo puedo cocinar Y ya está No Necesito meter Alguna otra cosa Si meto alguna otra cosa Que no valga para nada Eventualmente Conseguiré Un ataque doble Una gema De ataque doble Que eso ya sí Que se puede equipar A las movidas A ver si tengo Algún otro disco De estos Así interesantes O como se llamen Antisidencio Ataque sangre Si por qué no Volvámonos locos Confirmar Voy a probar A recocinar Y requetecocinar La misma movida Ataque doble Ya lo he sacado De hecho lo estoy sacando Bastante bien Y ataque sangre Que no sé lo que hace Pero sonaba guay 16% probabilidades De conseguir un ataque doble O sea 0 Porque mi suerte Es así Probabilidad de daño Por desangrado Más 101 Puede ser buena Daño por desangrado ¿No? Tal vez No Si No Vale Y yo que sé Más piedras ¿Queréis éter y fuerza? ¿Por qué no? Y relámpago así De relleno Fuerza Llama XL No me da igual Éter un poco más Hostia Primer ataque Suena guay Tenemos alguna fuerza Menos por ahí Para subirle un poco más El porcentaje Y hacerla ligeramente mejor Me parece que no Los pobres No podemos elegir Tenemos que conformarnos Con lo que nos dan Pues Primer ataque Le meto también Por si cuela Si no siempre puedo Crear un cilindro Y ya está Cocinar y más Una de los cristales Es mejor Ricky y Sarla Dejan seleccionar Más cristales al final Y suben los de nivel bajo No entiendo Pero he sacado Las tres movidas O sea que guay A ver Explicar eso Los cristales Es mejor Ricky y Sarla Dejan seleccionar Más cristales Al final Puedes meter Más cristales De los que te dejan Porque en cuanto Llego a Que alguno Llega al cien por cien Ya dices No Aquí te quedas Voy a probar No pero primero Elijo los cristales Y luego elijo A los cocinantes A los cocineros Incluso Diría alguna persona Cuando he venido El español No entiendo eso Pero lo probaré Aunque tienen poca amistad Ricky y Sarla No Quieto Deberían tener Regular Más o menos Los he usado Bastante juntos Cura suena bien Cura y puntos de vida ¿Por qué no? Puntos de vida y cura Están ahí Casi casi ¿Qué más tenemos por aquí? Puntos de vida Ardor oscilante Pues esta combinación Vamos a ver Que movidas Confirmar Y cojo a Ricky y a Sarla A ver qué ocurre Ricky No pero Ricky y Sarla No han ido tanto juntos ¡Ah! ¿El procesado de refinado Se realiza dos veces? ¿Qué coño significa eso? Me están engañando ¿Y ahora qué? ¿Qué se ha procesado dos veces? Yo no he visto Que se haya hecho nada dos veces Me estáis mintiendo ¿Suben sin pasar El nivel 100%? Cojo muchas mierdas De nivel bajo Vale Vamos a probar Ardor inicia El robo de rabia Vamos a coger mierdas Al azar Primer ataque Agilidad Aunque agilidad Tengo para hacerla bien Será mejor que agilidad Me la guarde Autoataque furtivo O algo así Hostia Primer ataque Tengo ahí un 100% asegurado No te creas que No me llama la atención Lo haré después Tengo mejor ataque Para hacer una red decente O sea que no voy a hacer eso A ver que demonios Las puedo meter ahí A lo loco A meter muchísima mierda Lo que salga Terminamos con mejor ataque Y ardor oscilante Que sea lo que Dios quiera No tiene suficiente amistad Pero me da lo mismo Requisarla Para subirlos al estado puro Con Rain y Sulk Lo que sea Eso ya lo he estado haciendo Pero no me he salido mucho Al estado puro Tírale ahí Meterle movida Mierda Sacasco porro No El elegir cilindro Y ya está Supongo que tuviera más amistad Hubiera podido hacer más Pero He perdido muchas movidas Pero como fuerza Tengo un montón Honestamente Y como he metido cosas Al azar manto Terúrico ¿Por qué no? Y ardor inicial Que tiene 69 Pues Voy a seguir con el método Sulk y Rain Creo Me parece a mí Que no me riesgo tanto Tengo muchísima mierda Esto no terminamos nunca Pero el caso es que he visto Mejorar ataque Que esto sí que lo quiero yo 116 Puede ser un poquito mejor 129 No voy a quejarme Pero de que lo hacen dos veces No me he dado cuenta Aunque sí que he visto Que muchas cosas Han subido varias a la vez Tío Tirarle fuego ahí a eso Desangrado Podéis haberlo hecho también No voy a decir que no Pero bueno Si al final lo mejor Es hacer cilindros De todo Prácticamente Así consigues No perder nada Pero bueno Utilizar a Utilizar al robot Para hacer cilindros Porque los cilindros Ahí tienes para elegir A la carta Que es lo que quieres Más que otra cosa Hablando de cilindros No puedo volver a cocinar Esto y ya está Me lo dejo para luego Por si me hago un puro Y ya está Esto está ordenado Esto no está ordenado Póngelos por color Por amor de Dios Que estamos aquí Que esto parece jaúja Puedo hacer anti lentitud Y anticoma Bastante fácilmente Y por bastante fácilmente Digo Ya veremos Es suficiente Meterle ahí A las cosas Veneno casi lo sacan Pero bueno Un cilindro Cilindros para todos No estoy sacando Ninguno puro Pero es que No tengo buenos porcentajes Pero que me da igual Que no se los voy a equipar Que los estoy diciendo Pero no los pienso equipar O sea Van a quedarse en el inventario Y ya está Y esto ¿Por qué me lo volví a ordenar Por más recientes? ¿A quién coño le importan Los más recientes? Pónmelo por colores Seamos racistas Joder Por colores nada más Y 146 es un buen porcentaje Este sí que me gusta Lo único que importa Aquí es el color Si pensáis que a lo mejor Hacerlo super puro No me toquéis los huevos Siempre A lo menos Que puedan Vamos a ver Yo no sé Yo no sé Qué más piedras Puedo necesitar Roble Si tengo algo de roble No me vendría mal Pero No tengo nada de roble Empiezo a no tener ya Más cósicas No tengo mucho más Donde elegir Antisilencio Puedo hacer Me sigue para algo Quién sabe Esto puede ser Más o menos Algo es algo Y lo que la gente Te da ánimos Es totalmente al azar Debo suponer Supongo que tendrá que ver El nivel de amistad A lo mejor con la peña Pero Agilidad No sé por qué No lo he hecho todavía Esto tenía que estar hecho ya ¿Dónde mierda me he metido? Agilidad Esto es bueno Pero antes de nada Tengo alguno de agilidad Por ahí que no me suba Míralo Madre mía Casi la lío Aunque aún así Con 122 no me va a salir Pero bueno Tirarle ahí Pero no subáis el anti-yugo ¿A quién coño le importa el anti-yugo? Que tiene un porcentaje de mierda Me ha cagado en la Renfe Oye La agilidad entonces Es para atacar más rápido ¿Verdad? Debería meterle agilidad A todo el mundo A casco porro Como idea Sí, de verdad sabemos Que es para atacar más rápido Tengo unas cuantas de fuerza Eh, quieto, parado Eh Tengo ardor inicial Que me está tocando los huevos ahí Esto es una mejor combinación Subirle ahí Mira, uno puro Dos puros Dos puros Podemos ir ya a una boda Fantástico 12 y el 4 no está mal Decente Tío El sistema de orden Ya he vuelto a salirme Me cago en... ¿Qué estoy haciendo? La culpa es vuestra No mía, definitivamente Haz piedras Piedras, joder Y más racismo de color Llame XL Tú no Podemos hacer Con bastante facilidad Incluso me atrevería a decir Sí que suena mucho Me deja pocos elementos Bueno, ya lo sé Pero es que algunas piedras Están ahí Que tienen de to Un poco Oye, vais a subirme la fuerza Se dan desgracias Que no me han puesto un puro Yo quería un puro Mientras menos... Ya, ya O sea, la matemática básica Está claro Si van a subir X número de niveles Entre todas Cuantas menos metas Si eso ya lo sé Si eso ya lo deducí Hace bastante tiempo El problema es que Hay una conspiración Que me impide Que las cosas salgan Como tienen que salir Evidentemente Este rayo XL Va a salir Fantástico Y maravilloso Hacerlo súper puro Quiero un puro esto Guay Es una vano De la porra Siempre haciendo de menos Esto es entretenidísimo Ah, que mola un montón ¿Eh? No os arrepentís en absoluto Primer ataque Esto no lo puedo Ah 108 es más mejor O sea que eso Voy a recocinar movidas Primer ataque suena bien Que es el primer ataque Quitaba más O algo así O porcentaje de quitar más Aquí todos son porcentajes Hacerme un puro Eso es Escudo físico Pues ahí se queda Todo es súper divertido Pues vamos a hacer un level stream Solamente de hacer piedras Y ya está Solo piedras Todas las piedras Nada más que piedras Tengo algo más de fuerza Nunca se puede tener suficiente fuerza No Técnicamente la puedo hacer Un cilindro así Bastante fácilmente Pero ¿Para qué? Antiparálisis ¿Quiereis antiparálisis? Claro que quereis antiparálisis Joder No hay una combinación mejor Que pueda hacer de esto 91 Luego 131 Sí, ¿por qué no? Tomar piedras Todas las que queráis Lamerla más Ese fuego podía ser más puro Joder Cago en todo Puedes llevar dos en lugar de una Pero nada Vamos a ver Hasta que sangre sonaba bien Solamente por el nombre Ningún otro motivo 106 ¿Tenemos alguna otra por ahí perdida? No Por ciento 6 Tendrá que ser Tengo un mogollón de cilindros A base de Hacer mal esto O sea que al final va a ser bueno Tirarle ánimos ahí Eso es ¿Qué es? Ataque sangrado Esto se lo voy a meter Todos a Dumban Y lo va a pasar más bien El solo que la hostia Sin camiseta Pero desangrando al personal ¿Qué tenemos más? Poca cosica Agilidad menos Pero Que me descienda en la agilidad No me afecta una cosa exagerada Tenemos más roble A ninguna le interesa Ok Fuerza Sanada aura Merece la pena Pero yo creo que ya Bastante Dos puros No está mal Puede ser peor Y ya está Yo creo que ya Con esto voy que Me hincho A lo mejor cura ¿No? Tengo Ether Aquí va a parar un tren Tengo un montón de Ether A ver qué porcentajes Tenemos por aquí 129 130 Con rayo XL Vamos a Meterle un poco de rayo También A ser posible Y 130 Y 130 Ah Ether se ha salido puro No puedo pedir tampoco mucho más Y ya está Aunque pueda hacer otro de Ether Así fácilmente Me parece a mí Ether Ether Tengo mierdas de Ether En los grises Esto lo tenía que haber visto antes Joder Ese 101 Me fastidia Estirando Saldré del pueblo este Un día de estos Es probable Ya veremos A ver qué tenemos por aquí De Ether No sé si es posible en solitario Nada Wow Me gusta darle al B Ahora de repente A salirme Es un personaje para poder Tener que volver a ponerlo del color Necesito un porcentaje De Ether Bajo 81 Más Siempre me quedo a ciento y pico 62 103 Me paso 119 Me paso 88 Creo que va a ser lo único De 188 Y luego 145 Relámpago Y un montón de mierda más Pero ya ¿Qué le vamos a hacer? Tengo las combinaciones ahí regular Oye tío El Ether es me lo puro No mejoras Ups Pues rayo XL Tengo que recoger vulnerabilidad Esto no termina nunca Nunca Terminamos de hacer piedras Las piedras son buenas A todo el mundo le gustan las piedras Haz más piedras Por favor Tengo rayo XL Ya lo creo Y con Ether también Pues al final lo voy a hacer de Ether Y que le den por culo a rayo XL Más Ether Y más Ether A tomar por saco Otro de Ether Si puedo sacar el rayo XL Tampoco estaría de más Pero tiene demasiado poco porcentaje Esto ha sido totalmente inútil Pues relámpago y rayo XL Ah solo puede pejor uno Vaya por relámpago Al final rayo XL se ha ido a la mierda Maravilloso Ya está Creo que ya no tengo muchas más piedras así Que hacer Que sean medianamente importantes Taq XL Creo que no tengo para combinar con nada La mayoría de estas ya las he probado Hostia Escudo físico está A punta A punto salir Y de estos grises Son todos de su padre y de su madre O sea que Coño aceleración La aceleración suena bien Creo que era caminar más rápido O sea es un poco inútil Pero El caos es hacer más piedras ¿No queréis piedras? Tomad piedras Piedras para todos Todas las piedras Y quiero rabia Que le den a Laura Ya está Míralo Ya Fin No hay más piedras No tengo más piedras Nadie tiene piedras Quiero hacer un rasca y gana Tomad un rasca y gana No me he movido del sitio todavía Mirad Tengo una fresa Ya he completado una fresa Y me han dado a refrescar ¿Tres? ¿Qué coño hace refrescar? Ah Me falta un conejo Cago en Si es que no hay nada más que robots en este Aquí no hay conejos Y ni fugo Fuerza 4 Mira que bien Y ya está Si es que no tengo nada Si es que en realidad Parece que es que cogimos muchas cosas Pero es que es mentira No tenemos nada Siempre Está esto trucado Es como en los cromos Siempre falta uno Hay un cromo que no lo ponen En las colecciones de cromos Siempre hay un cromo que falta Y nunca podrás completar la colección Porque está hecho a puesta Para que no lo colecciones todo ¿Ves? Este conejo no existe Se lo han inventado Es una raza que se han inventado Es un gamusino Dicen gamusinos No tengo ningún gamusino Claro que no tengo ningún gamusino Gilipollas Porque no hay gamusinos No existen Pero te lo pone En lo de Las guías turísticas de animales Para despistar Para que vuelvas a entrar otra vez A ver si ves al gamusino Y no encuentras al gamusino Y no puedes cazar al gamusino Y ya está ¿Qué estamos haciendo? Yo que sé ¿Qué juego es este? No me acuerdo Estoy haciendo piedras ¿Cómo funcionaba esta movida? Alguien me lo explica ¿Queréis equipar piedras ahora? Equipemos piedras Es mentira No completaste los cromos de Pokémon ¿A que no conseguiste a mi signo? Pues ya está No completaste los cromos de Pokémon ¿Quién quiere piedras? Sur quiere piedras ¿Quieres más fuerza? ¿Quieres robar? Ah, robar PV Está bien La combinación que tiene no está mal Y son de los... ¿Por qué tienes roble? Si tú vas a hostias ahí Y no cubrirte nunca jamás Esto está desordenadísimo Por amor de Dios Eh... Categoría, por favor Madre de Dios ¿Qué cachondeo era esto? Vamos a ver Cosas que me parecerían interesantes Serían seguramente las verdes De agilidad, eh Creo que me hace falta un poco más de agilidad Agilidad en la espada Y agilidad en las botas O en las armaduras ¿Qué más da? Las botas no pueden Pues que le den por culo A que me bajen el desangrado Porque... Ah, son de U Estas armaduras son lo peor Me cago en... Pues por ahora sí estamos bien ¿Qué más que...? Ups ¿Qué brazos tenías? Estos Sí, no, ¿por qué no? Eh... ¿Cómo se cambia de personaje aquí? R2 Vale ¿Tú qué tienes? Todos de U Así no te puedo hacer nada Tienes mejor ataque y fuerza Pues ya estamos Arregla Eh... ¿Tú qué haces? ¿Tú quieres...? Tú... Tú no quieres nada Tú quieres más vida Tú cago que quieres más vida A lo mejor se le puedo poner Recuperación de vida o algo así Ah, pues toma roble Sé más tanque Que tú eres tanque Tú a lo mejor te tenías que poner algo de ropa Lo primero Y después engastes Pero... Lo de la ropa te puedes olvidar ya ¿Categoría? Eh... Hostia, todos los de robo de sangre ¿De qué colores eran? ¿Eran marrones o eran rojos? Los acabaré encontrando Eventualmente Pero he hecho un montón de robo de vida Desangrado Desangrado Ah, no Es quietos Quietos Esos son debajo Quiero subir el desangrado Gracias ¿Dónde estarán? Robar PV No te creas que no Tiene que ser bueno Oye, refrescar ¿Qué hace? Que lo he visto por aquí Y lo acabo de perder ¿Dónde estaba refrescar? Lo he soñado Aquí No me dice lo que hace Porque... Solo para arma Refrescar 20% Ah, menos 20% del recalentamiento del fusil Hostia, si esto es para... ¿Cómo se llame? Qué específico, ¿no? Y solo tengo una Pero oye, 20% es 20% Quietos, paraos Un momento Tengo que hacer esto Es urgente Disparo huracán Ponte refrescar Ponte refrescos para todos Esa mierda Es una por culo Tener que estar recargando Todo el rato Y agilidad ¿Por qué no? Hala, ya estás Apañá Voy a volver a donde estaba ¿Tú qué querías? Primer ataque Ya lo tienes puesto ¿Qué hace primer ataque? No puedo mirarlo Porque no puedo entrar en las gemas Desde ahí Brazales Una cosa Agilidad Agilidad más 16 Me parece estupendo Pero la agilidad es una estadística Y te debo suponer que es el ataque Que es el ataque Estándar El ataque automático Debo suponer Porque el juego no me lo piensa explicar Planta firme Desistencia, volteos Nada Ah, sí Desangrado Yo quería desangrar a la gente Contigo ¿Verdad que sí? Si solo supiera dónde estaba Aunque es posible que sean solamente para el arma Ataque sangre estos son Verdes Por algún motivo Sangre igual a verde Y solamente es para arma Vamos a ver Y tu arma tiene Ua, que sí Me cago en Los he creado para nada Pues toma ataque Si sabes que quieres Fuerza 5 Fuerza 5 Si tenemos aquí para regalarte Fuerza 5 ¿Quieres fuerza en las botas? Cabe que quieres fuerza en las botas De hecho No, que demonios Mejora el ataque Ya verás que risa Eventualmente lo encontraré Estaban por aquí Tenían que estar por aquí ¿Dónde están las cosas? No se ve a simple vista Dónde pueden estar las movidas Invencible suena bien ¿Qué hace Invencible? Probabilidad de sobrevivir con un PV Tras incapacitar Esto es para Rain Totalmente Puede que incluso a Sur le venga bien ¿Y cura? 10% de PV recuperados Con cura Fuera de combate Que se recupera más rápido Cuando no está en combate Que tontería, ¿no? Agreste Daño provocado por el entorno Es una cosa que se puede hacer Si quiera ¿Qué es agilidad, tío? Y ya está No nos comemos la cabeza Toma agilidad Estaba buscando mejorar el ataque Que son marrones Pero no los veía Y ahora los encontraré por aquí seguro Tampoco Tengo demasiadas piedras Demasiadas piedras ¡Oh! Lo he vuelto a hacer Desequipar las cosas Agilidad Sé que tengo alguna Aunque sea nivel 3 Vale Tú ¿Quieres sobrevivir? Espérate primero Cosas para el arma No Armas no Cosas para el arma Mira, tengo el mejor ataque Aquí 5 Pero bueno Eso se lo pongo a alguien Mi primer ataque Eso puede ser bueno Para meter opciones así Nada más empezar Tenía Le puedo poner defensa Quiero ponerle planta firme Tal vez Roble no le puedo poner Sí, le puedo poner roble Vale Pues roble estaría bien Pero Las categorías son un poco feas Porque por categoría es mentira Porque debería que ser por categoría Y por nivel Pero no Las pone por nivel Las de categoría Puedo ponerte más pv Que el bicho tiene más pv Y planta firme Tengo aquí Pero está equipada ya No tengo mucho para elegir Pero es que las armaduras Que tengo No tienen muchos huecos Tú tienes refrescar Y agilidad, ¿no? Fantástico ¿Sanar aura? Nada, esto te lo puedes quitar Tomar por culo Te vas a poner Escudo físico sería una buena idea Porque son de nivel 4 Y esta tía es más o menos Frágil Nivelar un poco eso Tal vez, ¿no? ¿Tiene sentido? Tal vez no ¿Tú qué tienes? Ether a montones A mansalva Me parece estupendo Pero en lugar de protección Te voy a poner rayo XL ¿Sabes? ¿Por qué no? ¿Quieres más ataque? ¿Quieres más Ether? ¿Qué estamos pensando? Toma Ether Toma por culo Ya tienes rayo XL Y llama XL Algo hará ya con eso Pues ya está Si en caso no he cambiado nada Está todo como estaba He hecho las piedras He hecho las piedras ¿A dónde tenía que ir?